Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo, con esta voz empezamos este man... Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo, y con esta magnífica voz vamos a empezar este maravilloso capítulo donde lo habíamos dejado exactamente en la cabeza del cocodrilo y poco a poco me va quedando un poco más claro cómo va el tema este de, pues claro, yo guardo la partida y todo, yo me voy pero luego empiezo en el principio con las notas reiniciadas y digo, no sé, me guardo la partida y sí, sí se me guarda la partida, mi madre ¿Qué te voy a hacer aquí? Lo que se me guarda son las piezas de puzzle, pero lo que no se guarda son las notas musicales Uy, pero aquí hay algo, ¿no? ¿Y cómo paso por aquí? Bueno, sí, pues te rodeo ¿Hay que hacer nada? No puede ser Hay que hacer algo, en este cocodrilo hay que hacer algo A ver lo que hay Y vamos a seguir inspeccionando la zona, ¿no? Porque el artista de Luke Fishart me avisó ayer Estaba viendo... ¡Ay, ay! Me cago en... No, no se puede matar eso Sube De que había algo como algún minijuego o un rollo de estos por aquí Pero yo todavía no lo he encontrado Entonces, no sé Me queda bastante por inspeccionar de aquí O sea, que no es una cosa de... ¡Ay, no! Tengo que salir... ¡No! Para el otro lado Aquí Más notas Vale, aquí tenemos que rescatar aquí al amigo Que está, pues... De una manera un poco trambólica ¡No! Voy a morir No pasa nada Se vuelve para atrás y ya está Ay... Recordar Que... Quiero hacer un aviso Lo he puesto por Twitter Bueno, no he puesto ningún... No he puesto ningún... Ni nada Simplemente retuitear una movida De... Los chicos de Universo Zelda Creo que se llama, ¿no? Universo Zelda es El año pasado Hicieron como que... Bueno, pues el día 16 de diciembre Que es la semana que viene, creo Dentro de dos semanas Es el día de la Trifuerza El día de la Trifuerza Para los que no lo sepan Yo... Bueno, es algo que salió el año pasado Pero ahí no puedo llegar, ¿no? No Hasta ahí no llego El día de la Trifuerza Es... Eh... El día... Vamos a llamarlo de esta manera Que queda más guay, ¿no? El día nacional de Zelda en España, ¿no? O por lo menos en los países hispanoparlantes Eh... Es una iniciativa que tuvieron los chavales estos Muy majos Que... Pues una manera de reunir a toda la comunidad de Zelda hispanoparlante Para... Pues eso Para reunirnos de alguna manera, ¿no? Y... Claro ¿Cómo se hace esto? Pues esto es muy fácil Esto es... Es un día Dar metralla de Zelda a tope O sea, ser pesados con Zelda Una vez más No, cuidado Ser pesados con el tema de Zelda Porque... A ver No puedo pasar por ahí Ay, ay, sí, sí, sí Sí puedo A ver Sí, pasa ¿Me lo he cargado? No, no puedo pasar ¿Cómo pasó? Ah, joder Que ciego estoy Buah, buah Que ciego estoy Hala A ver si podemos pasar Y lo que iba diciendo Eh... Pues es un día En el que tenemos que dar Eh... A tope en Twitter En YouTube En todos los medios Que los que tengamos Eh... Algo de Zelda Cualquier cosa de Zelda Que tenga un canal de YouTube Que suba algún vídeo de Zelda De lo que sea Jugando a cualquier juego de Zelda Supongo que... Para que tenga más repercusión Oh, justo Eh... Pues... Supongo que crearán algún hashtag Supongo, ¿no? Como el año pasado Que... Fuimos trending topic Y yo me incluyo Porque yo participé No me acuerdo No sé si subí algo Alguna foto O algo Y es eso Es dar metralla Pues al tema de Zelda Y... Pues no sé Pues un día al año No hace daño a nadie Que... Utilizamos pues para eso Para... Para eso Ha quedado claro, ¿no? Le queda eso El que tenga un canal de YouTube Que haga algo Pues yo que sé Es que quizás No sé Cada uno lo que quiera, ¿no? Pero yo que sé Pues curiosidades de Zelda Eh... Mira que dibujo más bonito Hecho de Zelda No sé qué Uh, un mumbo No sabía que estaba aquí Cosas de esas Así que nada Yo no sé qué haré Me pide 10 Y tengo 12 Bien Y... No sé Subiré No sé No sé No sé si subir Bueno, ya lo veréis No sé Pues no sé Un gameplay Así, sin más No, no es por nada ¿Una lavadora? Tapar... Taparrabos De mumbo Estar sucio ¿Tú quieres lavarlo? Pero que perro Acruteca Dice... A mí que... Díganme lo que quieran Dice Acruteca Pero este es el Crash Totalmente No, no, no No, no No Que guay Un cocodrilo Mini cocodrilo Vale ¿Y qué tengo que hacer con esto ahora? Pregunto Ah, puedo morder Que guay Vale ¿Puedo pasar por aquí? Sí, ¿no? Me están dando aquí alguna... Alguna pista Vale ¿Y qué tengo que hacer? Con el señor cocodrilo Vale Vale No nos... No nos quemamos O no nos comen las pirañas Voy a investigar un poco por aquí A ver qué hay Habrá que meterse por aquí Sí Tenía sentido, ¿no? A ver qué hay por aquí Estamos dentro del cocodrilo Me dejó una nota Oh Bumbo Que por lo que veo Se van... Vale No salimos Nos jugamos Vale Son el objeto de pago ¿No? ¿Qué hay que hacer aquí? Vale ¿Qué hay que hacer? Soy el señor Bile El cocodrilo más glotón De todos Juega mi juego Para ganar un premio Pulsa A para aceptar O B para alargarte El juego es simple Come más jublins rojos que yo Preparado Tres Dos No más de la opción Uno Ya Vale Ah, 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 ah Ah, pues este será Este es el minijuego Creo que habrá dicho Sí, ¿no? Que te pillo Cocodrilo saca muelas Soy fan de los anuncios De los noventa De los juguetes, eh No voy a perdonar nunca Al corte inglés Que Cambien la Revista de Navidad Eh, eh, eh Me va Pues vamos iguales, eh Casi Que cambien la revista de Navidad La que había antes Que era como formato libro, tío Que era, era, era enorme Ahora es, ahora es Un cuadernillo así pequeñito Me da más pena Vale, vamos ganando Por uno Tampoco por mucho Así Eso no lo puedo coger todavía Pero ¿Cuándo se acaba? Vale, vamos Va 27-26, eh Ojo, cuidado Solo has ganado Lo fácil Ahora jugaremos A un juego Más difícil Comete los rojos Pero evita Los grumblings amarillos No están maduros Bueno, esto no me lo habías explicado Al principio, eh No Para mí Bueno Este, este, esto Si hay alguien Taltónico jugando A esto Lo siento Muchísimo Para mí Para mí Tú nada Rojo Qué guay Está chulo Un juego este A ver No hay No hay No hay Aquí El truco está En llegar antes que él Corre un poco más, eh Juega con ventaja Es más mayor que yo Vamos 14-12 Bueno No nos relajemos Que aquí este tío Sabe Sabe lo que está jugando Así Pues me estáis viendo Que estoy como Todo el rato subiendo Banjo Kazooie Pero igual cuando estéis viendo esto No lo sé Porque estoy Hoy no Porque no he podido Pero mañana empezaré a grabar Ya que tengo bastantes capítulos Títulos ya grabados De De esto De Banjo Kazooie Pero Tengo que empezar a grabar ya Pokémon Rubí Ostras Empate Y me cuenta como mal Ha ganado fácilmente Allá voy ¿Qué dices, tío? Ahí va Ahora sí He vuelto a rejugar Porque este tío O sea No puede ser, hombre Hemos quedado empate por uno No puede ser Ah, que queda otro Come solo lo que se muestre En lo alto de la pantalla Ala, ala, ala Ya me puedes dar un premio guapo Chaval Vale, rojo, rojo ¿No? Entiendo que esto es así Ah, ahora amarillos Vale Es que cuidado, eh Porque este tío Es que es más rápido que yo Hay que andar aquí Vamos Y es importante no quedarse Con algunos que estén Mío Amarillos Amarillos Este será ya El último minijuego, ¿no? Quiero mi premio Lo quiero ya Rojos Mierda Lo va a coger él Hay que saber Cuando abandonar Es el secreto De este juego No hay No hay Tío No Mío 17-17 Otra vez empate Madre mía Llevo De grabación Eh No 37 minutos exactos 37 minutos exactos La madre que lo parió Sí Debes ganar los siguientes Tres juegos Para ganar Tres vidas extra Pero cada vez que Pierda el señor Le quitará una vida Pulsa una Para dar vidas Pues está muy bien, eh Muy bien Pero ahora mismo no Lo siento Vale Tenemos pieza de puzzle Y estas botas Pues no sé Para qué son Por otro momento No se pueden usar, ¿no? Por lo que veo Vale Pues una pieza más Que solo tenemos Cuatro Habrá que conseguir más Tengo que ir más Tengo que ir en el mundo anterior Que me quedó Me quedaron muchas Y en el primero No lo sé Entonces pues No sé cuánto vamos de capítulo Porque he perdido la cuenta Totalmente He perdido la cuenta totalmente Pero bueno Sé que podemos ir por aquí Hay el siguiente mundo Creo que es el de hielo Y a mí los mundos de hielo Me gustan mucho Sobre todo No por la jugabilidad Porque no me gusta resbalarme Pero La banda sonora De los videojuegos De 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 los mundos de hielo Pues no me suele defraudar mucho Ah Salta, salta Salta, salta, salta Salta, salta Sin parar ¿Qué crees eso? El de la bomba, ¿no? Aquí en África Vale Vamos a ir Y a ver si no me pilla Porque no voy a tener más Piezas de puzzle Por aquí, ¿no? Esto no es Esto es una pluma de estas Que no sé para qué son Pero bueno Yo las cojo Si los jugos me las doy Yo las cojo Vale Para ir al mundo de hielo Hay que ir al principio Hay que ir al principio Ah Y es que Ya no hay más que hacer aquí Ya no hay más que hacer Y no sé cuántas piezas me va a pedir Eso no He pasado antes por ahí Pero no lo he No me acuerdo ahora No eran muchas, creo Tengo cuatro piezas Igual Con cuatro Igual son suficientes O cinco No sé A ver ¿Por dónde se va? Por aquí Creo que era Voy a coger esto Ahí está Ah, no me deja coger más Son solo diez Vale, vale, vale 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 que volver al principio Aunque no sé si tendremos que coger La forma normal, eh Tiene pinta Tenemos que ir Bueno Yo voy a ir directamente Ay, mira Esto es una pieza nueva Yo voy a ir directamente así Con mi Con mi modo Modo Cocodrilo Por aquí Igual me devuelven ahora Mi forma original No Tengo que ir donde mumbo Bueno, pues luego voy De momento voy a ir por aquí Para presentar ya el siguiente Para lo que va a ser el siguiente capítulo Que pase el de hielo O el de nieve No sé cómo Pero no sé La música está guay Lo pongo que he escuchado, eh He metido aquí No, no, no Tampoco he escuchado mucho A ver Son preciosos Los mundos de hielo son preciosos, tío No, me va a pedir más de cuatro Por lo que veo Trece Ah, no Tengo trece Vale Ah, vale Bien, 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 bien Fri 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 Vale, que subir para arriba Pico congeladísimo Congeladísimo Ostras Va a estar congelado eso, eh No sé qué me da Vale, pues vamos a dejarlo para el capítulo Porque tengo que ir para atrás Tengo que coger mi forma original Esto ya veo que resbala Y poco más, gente En el siguiente capítulo estaré un poquillo más farmeado de piezas de puzzle Porque nos quedamos con muy poquitas Y poco más Así que nada, gente Recordar eso El día 16 Bueno, estamos allá a dos No sé cuándo estaréis viendo esto La semana que viene Día Nacional de Zelda No sé cómo llamarlo Nos vemos, gente Un abrazo muy fuerte Nos vemos el siguiente Chao